El Gobierno Urbano Chero fucking cha, te estoy dando la lupa que te suscribas al canal de Gobierno Urbano Que tú sabes, dale pa' allá YouTube la gente que sabe, el Gobierno Urbano ¿Qué fue? Dale pa' allá, le va a rocar la vida Aquí somos Projetero Urbano Ok, aquí estamos Gobierno Urbano Somos la plataforma más importante de música en República Dominicana Estamos en vivo a través de la radio La Mega 89.1 Santiago y el Cibao Cobertura de media isla, medio país cubierto a través de la frecuencia de La Mega 89.1 89.1, esa es la que hay También estamos en vivo a través de la televisión Swagel TV, Canal 70 Radio y televisión a nivel nacional Es el Gobierno Urbano, recuerde que nuestra plataforma principal es nuestro canal de Instagram Y nuestro canal de YouTube también Así que usted va, se suscribe, le da like, activa la campanita Deja sus comentarios, comparte nuestro contenido en nuestro canal oficial de YouTube En Instagram también estamos como arroba el Gobierno Urbano Esa es la que hay Vamos a tener una conversación con dos amigos Esta conversación es más educar, informar, para que la gente tenga conocimiento Por aquí tengo a mi hermano Jimber Félix Y tu compañero hermano, ¿cómo se llama? Félix Lombardi Esta gente tiene un nombre americano Nombre Félix, aplauso para ellos Bienvenido al Gobierno Urbano Y esperamos que esta conversación Lo principal sea educar Y orientar a la gente ¿Qué es lo que hay? Cuéntamelo Bueno, todo bien, gracias por la invitación En nombre del voluntariado GLBT Dominicano Estamos por aquí por el Gobierno Urbano Tratando de informar a la gente de vez en cuando Y de cuando en vez Voluntariado GLBT Dominicano Ya es una marca, usted tiene una marca registrada Porque la vemos con su logo, toda su vaina Ha registrado, va a tener problemas Bueno El enfoque principal De su grupo, de su team Bueno, de la organización Es la defensa y promoción de los derechos de la población LGBT En tiendas de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales Personas queer, personas intersexuales En materia judicial, acceso a la salud, acceso a justicia Y claro está la no discriminación Y visibilización de dichos derechos ¿Y por qué cuando uno lo ve a ustedes Ustedes no aparentan gay? Bueno, pues lo que pasa es que la orientación sexual E identidad de género son dos cosas diferentes Yo soy un hombre gay cisgénero Es decir, me gustan los hombres Pero mi orientación sexual no va en base a mi identidad Son dos cosas diferentes Es decir, yo soy un hombre que me gustan los hombres No soy legalmente un hombre Que se siente ser mujer Que ya eso sería siendo una transexual O una travesti o una transgénero ¿Y qué tú opinas de ese comportamiento de los compañeros? Bueno, cada quien tiene el derecho de ser como quiere ser Porque así lo establece la constitución Las compañeras trans no son transexuales Otra vez, tipo, porque lo eligieron Sino simplemente porque lo son Porque es inherente el ser humano Y mucha gente no entiende eso Ok, vamos a tomar el ejemplo de que Juan David sea gay No, pero tomate el ejemplo tú mismo Pero ahí está tú Pero espérate Mira, si él fuera gay, picara Más que el sol del gobierno No, porque la verdad es que le hicieron Mucha chifa se ve bien Porque, ah, porque se ve bien Se ve bien, ya, ya, perfecto Vamos a imaginarnos que Juan David sea homosexual Que siempre lo han dicho, pero no sabemos Bueno, quién sabe No se sabe Hay que investigarlo Pero, eh, cuáles son las reglas Para pertenecer a su comunidad O sea, a su grupo No, bueno, el voluntariado Esa pregunta la hizo una persona que está interesada En entrar Recuerda que en la introducción dije Que lo principal de esto es educar Y orientar a las personas Bueno, todas las personas que quieran ser miembros Del voluntariado LGBT Como el compañero Félix Que se acercó en su momento Puede llegar a nuestra oficina A nuestras redes sociales Y llenar un formulario Incribirse Eh, aún no sea de la población LGBT Porque lo importante Es la defensa y promoción De los derechos humanos Ok De las personas No necesariamente Tú tienes que ser gay O lesbiana O bisexual O transexual O transgénero Para tú ser miembro de la organización Una pregunta, Félix Porque cuando vemos a Félix Uno dice Coño, se perdió un pelotero Todo el mundo lo dice Claro, se perdió un pelotero Fuera la competencia hoy día De, de Bueno, yo creo que se retiró O se va a retirar De José Reyes Me entienden Un tigre fuerte ¿Qué pasó con Félix? Todo el mundo te dice eso De que se perdió Se perdió un buen pelotero Dicen que soy un ¿Cómo que se dice? Un desperdicio Un desperdicio Ajá Pero en realidad yo A los seis años Fue que empecé a A sentir esta atracción A jugar ¿Cómo se dice? Eh, como los pavos de rayas Choquepada, Iván Exactamente ¿Cómo tú empezaste en eso? De que con seis años Siendo un niño No, yo a los seis años Comencé a sentir eso Se lo comenté A una vecina Que siempre tenía Confianza Esa confianza Y ya a los doce Cogió eso como fuerza en mí No lo quería aceptar En verdad Por miedo a mis padres A la sociedad Pero ya a los dieciocho años Fue que yo Verdaderamente Comencé a aceptar A los veintidós Salir del clóset Salirte del clóset ¿Cómo fue el momento De salir del clóset? Eso pasó Porque de doce años Me imagino que tus padres Se iban enterando Le iban diciendo O sea, la madre Siempre sabe ¿Qué fue salir del clóset Para ti? Comencé Utilicé las redes sociales Comencé a A suscribir cosas Con doble sentido La gente me preguntaba Y fui soltándome Exploté Dentro de una iglesia evangélica Ok A mes historia Que eso te interesa Ay Claro, te interesa ¿Cómo todo explota dentro? ¿Cómo un homosexual explota? ¿Sabes que eso son Cosas Supuestamente Digo contradictorias Digo los gays Las religiones Dios No, porque lo que pasa Es que la gente confunde Lo que es el dogmatismo La religiosidad Con la orientación sexual En identidad de género El hecho de que tú seas LGBT Eso no quiere decir Que tú dejas de creer en Dios Lo que pasa Es que hay una mala interpretación De la Biblia La Biblia no manda A odiar a nadie Sin embargo Fanáticos evangélicos Sí mandan A odiar a las personas Por su orientación sexual Incluso Lo expulsan Hasta de sus hogares Niños Porque simplemente Son LGBT En la calle Y Una situación difícil Félix Se le dio Que es la situación De que Se dieron cuenta De que era homosexual En la iglesia Y le querían hacer La vida imposible Vamos Félix ¿Cómo es la historia En la iglesia? Eso fue un estudio bíblico Tocaron el tema Y Me sentí un poquito incómodo Tú sabes que a veces El que no es de esta área Eso es como cuando Están hablando de un primo tuyo Y tú al lado ahí Exactamente ¿Qué pasó con el primo mío? Dicen lo que escuchan Muchas veces Porque esto no es cuestión De que yo escuché Y lo digo Esto hay que vivirlo La palabra que dijeron En contra de los gays En ese estudio bíblico En realidad Muchos religiosos creen Que el gay no cree en Dios No cree en Biblia Ya hasta ahora Hoy en día Ya se dice Que nosotros no queremos Saber de la bandera De la república Y esa es la que nos representa Entonces En ese estudio bíblico Se tocó ese tema Y me sentí identificado Me pasó en dos ocasiones En una iglesia en Villamella Y en la Que estaba en el Simón Bolívar Y ahí fue donde yo saqué Mi verdadera versión Ok Pero lo que dijeron ellos Y lo que tú dijiste Porque tú dijiste Yo exploté en una iglesia ¿Qué fue? ¿Cuál es la palabra Que estaban diciendo? ¿Y qué pasó? ¿Y qué tú dijiste? ¿Cómo fue que tú explotaste? Si tú saliste ahí corriendo No, yo me quedé ¿Aguantaste ahí? Sí Se utiliza el versículo De la historia de Sodomigomorra De Génesis Se utiliza Que maldito el hombre Que se echa con otro Ya cuando le dicen Maldito a uno Y verdaderamente Hay versículos bíblicos De la Biblia Que se refleja esa palabra Uno Se confronta A lo siguiente Entonces fue cuando yo me paré Y Le di a entender a la iglesia Que yo era así Aunque ya habían varios hermanos Que sí sabían Pues yo se lo comenté Por allá había una noviecita Que ¿Tú tenías? Sí Lloriquió Y así se sube a mente Eso fue una explosión tan grande Que Que por WhatsApp Que por allí Comentando ¿La novia tuya estaba en la iglesia? Era cristiana Hoy en día no es cristiana ¿Y se cortó la vena allí de todo? ¿Fuiste tu cara de Carriate? Esa era una mala ¿Y para qué tú tenías esa novia? ¿Para taparte o para qué? No, en realidad no No era para taparte Yo me siento como Yo creo que el amor Para mí no No tiene obstáculos Ah, tú eres bisexual No No Porque tú estás confundiendo La atracción entre un hombre Y una mujer O de las dos cosas Tú puedes tener relación Con un hombre Con una lesbiana Con un bisexual Con una trans Y eso te convierte En una persona queer Abierta Tú no tienes ningún tipo de obstáculo ¿Y tú qué eres? La pregunta Yo Yo soy heterosexual Yo soy un hombre Yo nací así No, ¿y yo qué soy? ¿Eh? No, pero yo le pregunto Le pregunto La novia Entonces tú no tienes condición De que para más De que si es una mujer Un hombre No, no, no Ser feliz Para mí Esa es la palabra Exactamente Tú ves Él va a la misma manera Para el que la vida me regale Eso es lo tuyo El otro día hubieron Una palabra del papa Para no poner un huevo Yo no recuerdo exactamente Lo que dijo el papa Yo sé que él apoyó a los gays Háblenme un poco de eso Mira Ustedes sí yo sé que saben bien Lo que dijo el papa Bueno, el papa Francisco Fue muy claro y coherente Que los derechos civiles Derechos humanos De la población LGBT Se deben de respetar Incluso cuando era La cardenal de Buenos Aires Argentina Él fue muy Es muy consonante Ese tema Más sin embargo Ahora cuando Él lo dice como papa De la iglesia Apotólica romana Ser malarrojo mango No entiendo por qué Porque si los LGBT Somos buenos Para pagar impuestos También somos buenos Para vivir con quien Nos dé la gana Real Entiendo yo Porque eso es la lógica Ahora bien No es la iglesia Que va a casar Son los estados Las iglesias no tienen Ningún tipo de autoridad Moral Ni nada por el estilo Porque cuando tú te vas a casar Tú acudes a una oficialía El estado civil No a una iglesia No a una iglesia Porque el estado Que te acasa Incluso si tú Haces una ceremonia Religiosa Y te acasa Por una iglesia evangélica O católica Ese registro Tiene que ir Obligatoriamente Al estado De la junta central electoral Lo que el papa Simplemente ha dicho Que las personas Tienen derecho Y que esos derechos Se les deben cuidar A través del estado Porque es muy duro Tú duras 15 o 20 años Con tu pareja Del mismo sexo Tú construir Un patrimonio Hacer una casa A crear una empresa Lo que sea Y en el último momento Que esa persona fallece Su familiar Que siempre lo dio Por su orientación sexual Y identidad de hénero Venga y se quede Con todo lo tuyo Y lo de él Cuando aún lo rechazó Porque el estado No te protege No te protege Va a ningún concepto Que entonces Incluso si tú Haces a tu acto notarial Dices que tú Ese acto notarial Es pacificado Porque el estado Dominicano No protege A la persona Del mismo sexo En una relación Y hablando del estado Dominicano Al principio Cuando Abinader Cogió la ¿Cómo se dice? La batuta La presidencia La presidencia Se hicieron virar Una bandera Dentro de alguna Oficina Ahí adentro No recuerdo bien Bueno Ahí estuvo La viceministra Dilia Leticia La viceministra Olaya Dutel El doctor Víctor Terrero Que hasta ayer Era director Del Conavicida Se lo la envié Hasta ayer Y pusieron a un señor Que no sabe nada De VIH Pero lo pusieron Porque ese es el asunto De este país Y nada Pusieron su bandera LGBT Pero yo soy muy crítico De la realidad ¿Qué tú haces Con poner una bandera LGBT en el palacio Cuando tú no creas Política pública A favor De una población Que si lo hizo El gobierno pasado Y no tuvo la necesidad De poner bandera Porque creó La unidad De diversidad Del ministerio de trabajo Creó la procuraduría Especializada De derecho humano Ahí estuvo La defensoría pública Que también Se puso a funcionar Y a través De esas instituciones Se comenzaron A resolver crímenes De odio De la población LGBT Ahora El gobierno Tuvo una reunión Con unos supuestos Homosexuales Hace un mes En presidencia La viceministra Dila Leticia Pero ¿Dónde está la foto? Hasta los teléfonos Le quitaron Le prohibió tirar fotos ¿Y por qué tú no estabas ahí Si tú eres presidente? No, pues yo no tengo que estar ahí Pues si yo no fui invitado A un espacio Y por demás Si yo soy invitado Y a mí me dicen Que yo no puedo llevar Un teléfono Para tirarme una foto En el palacio Que yo pago Con mis impuestos Y le digo Mira, vaya a ser carajo Usted está loco Más sin embargo Antes de ayer Dila Leticia Se reunió Con las personas Con discapacidad Y hubo fotos Y hubo fotos Porque los LGBT Pueden ir al palacio Pero sin fotos Pero si pueden Ir los discapacitados Y si pueden tirar fotos Porque nosotros No tenemos derechos Entonces somos buenos Para usarnos Como un condón Como un preservativo Por una bandera En el palacio Al más una cortina de humo Para que no hable Sobre una reforma tributaria Pero sí ¿Y cuál fue entonces El fin De poner la bandera Entonces Arma todo un espectáculo Sobre el tema De una reforma fiscal Que querían someter A la mala Y nos dieron a nosotros Como condón Yo soy muy claro en eso Ok ¿Cuál fue la propuesta Del gobierno A favor de la defensa De los derechos De los LGBT No las conozco Y se reúnen Con los supuestos Activistas LGBT Que no publicaron fotos Pero esos activistas Pertenecen a No, al voluntariado no Si, a pertenecen Al voluntariado Están cancelados Bueno, por eso que yo digo La pauta que se le Por ejemplo Bueno, no voy a decir Ese ejemplo Porque es algo Que no se debería decir En lo público Pero Para entrar A la organización De ustedes LGBT La pauta que ustedes Le marcan Porque hay cosas Que no se pueden hacer Mira, hay cosas Lo que no se puede hacer Lo es ilegal Y lo que viola También los estatutos Del voluntariado Y el voluntariado Tiene su línea Directiva Y las acciones Si yo no puedo ir A una actividad X Para eso hay una directiva Que debe de ir Sus miembros No hay Entonces gay Prostituto Ni prostituta Trabajadoras sexuales No Claro que trabajadores sexuales Pero eso es ilegal Eso es ilegal Entonces ahí Te está contradiciendo El trabajo sexual No es ilegal Lo que si es ilegal Es la trata y tráfico Y explotación sexual El protenitismo Es decir A lo que le llamamos Ampiolo Eso si es ilegal Pero tú vendes tu cuerpo No, no es ilegal Porque ninguna legislación Lo prohíbe Ahora bien Los HCH Son ilegales Los mejor mal llamados Bugarrones No viola ninguna ley Incluso si es una transgénero Una transsexual Que es trabajadora sexual Ya sea en cualquier lugar Del país Un cliente no le quiere pagar Y ella va a la fiscalía Tiene que pagarle su cuarto Tócalo la bomba Tócalo la bomba Ahí va a preguntar Tú como presidente De 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 la organización Te han tirado al titi Y bailan Para que tú le consigas un Un baila Te tiran a ti A muchísimos No solamente a mí Muchísimos gays Personas de cualquier índole Le tiran a ti A Feli también Y a Feli Que a cualquiera le tiran Porque tú no tienes Un amiguito por ahí Y si uno puede conseguirlo No se lo hace Ah, pues tú vas a hacer Porque tú eres pro seneta Y se tiró para adelante No, porque no lo estás haciendo Por un fin económico Hermano Oriéntame con algo ¿Ello hay algún Partido político Eh Que sea abierto Así que diga Que son gays Ningún partido En República Dominicana Defiende los Derechos de la población LGBT Pues te voy a explicar Por qué En su momento Él se planteó El PLD El PLD Nunca quiso Yo fui el primer Candidato abierto A mí De gay De país A regidor En el PRD Pero fuiste ganador No, yo ¿Qué voy a ganar yo? Entonces viene el asunto Que en el PRD Me querían matar Literalmente Me iban a matar Me cayeron a tiro En el PRM Ni se diga Porque incluso Un compañero Que ya no vive aquí En el país Fue candidato a diputado Y no sacó El único partido Que sí apoyó Públicamente Los derechos A la población LGBT Es Alianza Por la Democracia Que está el doctor Mas Pui Que llevó a Audrey Jiménez Como regidor Y en su momento El partido Liberal reformista Con don amable El Valcarrizo Pero no conozco Otro partido Que defienda Los derechos A la LGBT Porque en el mismo PRM Tú te encuentras Con Wellington A no anti LGBT Tú te encuentras El PQ de Celia Huésin Chávez Tú te encuentras Fuerza Nacional Progresista El señor Bicho Castillo Y sus hijos Y así sucesivamente Ningún partido En este país Tiene una línea Clara De la defensa Y promoción De los derechos A la población LGBT ¿Qué por ciento De los votos Domina La comunidad gay? No, no Nosotros no tenemos Esa cifra Porque esa cifra La debe tener Porque entonces Ustedes tienen un poder Si ustedes son muchos Claro Quien debe tener Esa cifra Es la Junta Central Electoral Ahora bien Si yo te puedo decir Cuánto representa La población LGBT En República Dominicana Que es el 4.5 por ciento En el 2010 Que creó El Conavi Sida Consejo Nacional Para el VIH Sida Durante la administración Del doctor Víctor Terrero Pero eso es En materia De la población ¿Y por qué tú mencionas Mucho el VIH? ¿Hay mucho VIH Entre los gays? Mira Hay una incidencia De la población De hombres gays Y de las compañeras trans En VIH En República Dominicana Una de las más altas Pero Esa es la realidad Pero no es la No le venden No le venden condones A ustedes Nosotros no vendemos condones Porque si son donados No, si no le venden a ustedes ¿Qué si no venden? Si no les venden a ustedes No, no Porque si hay mucho VIH Entre ustedes Porque no se protegen Mira Existe la respuesta nacional Para el VIH Sida Bajo la ley 135.111 Que la dirige Que la dirige El Consejo Nacional Para el VIH Sida Y el Ministerio de Salud Pública Los condones En República Dominicana Son totalmente gratis Y esa es la verdad Ustedes han visto Que siempre se regalan condones Aunque el grupo religioso Se oponga Porque se oponen Que una persona Viva con VIH Entonces Existe una respuesta nacional Los medicamentos Para las personas Que viven con VIH En República Dominicana De los pocos países del mundo Que es totalmente gratis Junto con la asistencia Ya casi nadie muere de VIH En República Dominicana Ahora bien El problema está Que con los compañeros Y vecinos haitianos Que vienen al país Y el gobierno Gasta la gran mayoría Del presupuesto para el VIH En los nacionales haitianos No los LBT Porque los LBT Últimamente Están cuidando Más que todo el mundo Que hay un tema Dijiste En mi caso En mi caso Yo O sea Me donan los condones Y yo los rego A la comunidad Porque uno Lo que esté tratando De tener una sociedad Sana Y ahí hay que entrar Los religiosos Porque yo le llamo Religiosos Porque El que es cristiano Verdaderamente que es cristiano Se deja dirigir Por los principios Repeta Al otro Pero mayormente Esos religiosos Que así que se le tiene que decir Lo que dicen Es como que uno Anda promoviendo O promocionando El sexo Pero que está En la Biblia En el libro De Génesis 1 26-27 Que Dios no creó Dos personajes Para que Para que se unieran De igual manera Si están dando Los condones Para que se cuiden Entonces ellos dicen Que el GLBT Está promocionando A que tengan sexo Yo creo que el sexo Es normal Aparte de que Normal es la realidad De los barrios Tú te encuentras Que los sectores Los muchachitos De 12-13 años Tienen más relación sexual Que un adulto De 30-40 Entonces tú simplemente Lo que estás previniendo Es una infección De transmisión sexual O un VIH Así sencillo Como el asunto O hasta un niño Bebía hormonas O sea que la hormona Que le crece Los senos Es verdad que La hormona Le tumba el miembro Lo primero Es que no es un gay Es una compañera trans Porque se confunde Lo que es un gay Con lo que es una compañera Transgénero 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 Los gays Normalmente No toman hormonas Porque no se sienten Ser mujeres Si las hormonas Si se toman Para la población De mujeres trans Cual también Es totalmente gratis Hasta ese punto Que las hormonas Ayudan a desarrollar Un cuerpo femenino Por el tema Aparte de que Tú eres una mujer De manera Mental Espiritual En el tema Psicológico Tú también Tienes que expresarlo Porque qué haces tú Vestido de varón Si tú te sientes Ser una mujer Eso es el asunto De las compañeras trans Eso es lo que ellas sienten Esa es la realidad Y las hormonas Que es un proceso No es que yo te me voy a beber Una pastilla Como que voy a comprar Una libra de varón Es un proceso Que tú lo llevas A través de un psicólogo Y lo llevas A través de un psicólogo Se ha dicho también Que el ser gay O como tú le digas Transsexual Eso es un problema psicológico No es un problema psicológico Porque la Organización Mundial De la Salud Lo sacó De su patología Desde 1990 Y el año pasado Sacó también La transexualidad Como un trastorno mental El ser humano Los LGBT Su orientación sexual E identidad de género Es inherente Al ser humano Usted nace O muere siendo LGBT Eso es como usted Es heterosexual Tú supuestamente Retrosexual Sí Supuestamente Yo no sé Cómo eres Tú me entiendes Yo no te he visto Cómo eres Ahora bien Tú eres así Y tú naciste Y morirás así Entiendo yo Sí Entiendo Eso uno va caminando En el camino Como mismo yo entiendo Hubo un gay Que se quitó De San Pedro Creo que en el mañanero En el mañanero Lo entrevistaron Julio César Ese es un señor Que es supuestamente Pastor Que hace terapia De reconversión Que es ilegal Inconstitucional Porque se llama Tortura Esa violación De la constitución Porque tú estás Torturando personas Para cambiarles Supuestamente Su orientación sexual Hay personas Que sí son LGBT Homosexuales Pero por miedo A la discriminación Miedo al estigma A los que diga La sociedad O grupos religiosos Quieren ocultar Lo que son Y cuando se meten En estos temas religiosos Es peligroso Porque tú le estás Dañando la vida A niños Y están llevando Muchachos A la vista De las autoridades A la vista Del Ministerio de Salud Público A la vista Del Ministerio Público Y no se están Haciendo nada Ese señor Lo que es un falsante Un delincuente Que debe estar preso Igual como Un señor Que se llama Duque El que es médico Supuestamente Que vive violentando Derechos de muchachitos Que le vive metiendo pastillas Lo mandan para San Pedro O para Constanza Para lugares De concentración Y tú ves que lo recortan A caco Y le dan golpe Y le meten la biblia Por ojos, boca y nariz Cosa inhumana Que solamente se ve En los tiempos de Hitler En Alemania Algo que Algo que Violenta Todo tipo de derechos Y el Estado Dominicano En los últimos 20 años No ha hecho nada Con ese tipo de personas ¿Tú tienes hijos? ¿Tú tienes hijos? No Si tú tuvieras un hijo Y tú con el maltrato Que tú sabes Que reciben los gays ¿Te gustaría a ti Que tu hijo fuera gay? Porque ese es su derecho No, no, no Yo sé que es su derecho Claro Te pregunto Claro Porque vivimos en un mundo Que va evolucionando Ahora bien Ahora bien De que mi hijo Fuera gay O que fuera transgénero Lesbiana En República Dominicana Lo dudaría Le diría Mira Consígete Yo tengo un pasaje Vete para otro país Porque República Dominicana Mira Una compañera Ayer le dieron tres tiros Y a otra compañera Hace menos de 15 días La mataron Le pasaron como 10 veces Por encima de un carro Pregúntame si mi interior Público movió esta mano Más sin embargo Aquí secuestran O atracan A un hijo de papi y mami A los dos minutos El juidero ¿Y por qué no vemos Tanto a la lesbiana? Porque este país Está fundido de lesbiana No ¿Y por qué la lesbiana La lesbiana no O sea Como que no andan Reclamando de que Sus derechos Si no disfrutan Y andan en su mundo Por ahí Aunque algunas Se visten de que De hombre y vaina Pero eso es El caso específico Las lesbianas Mujeres lesbianas Y los compañeros Hombres trans Los hombres trans Son aquellos Que biológicamente Son hombres Pero se siente ser hombres A lo que usted llama Marimacho ¿Ok? Pasa y sucede Que vive en una sociedad Machista Y si una mujer Se viste de hombre No lo ve mal Ay que bonita Se ve Esa es la realidad Se corta de machito Que bonita Ay me gusta Pero si un hombre Se viste de mujer Dice Homosexual del diablo Esa es la realidad Pasa y sucede Que las lesbianas Y los hombres trans Tienen un nivel Más bajo De estima y discriminación Porque vivimos En una sociedad machista Pero las lesbianas Sufren discriminación Las lesbianas Son violadas Violaciones correctivas Para que vuelvan a ser Mujeres Como que no son mujeres O sea Muchísimo Yo veo muchísimos Hombres que me dicen Tú no tienes Un par de lesbianas Pasa un coreito Pero son lesbianas Ellos quieren decir Que dice mucho hombre También Si yo la hago La agarro La hago una mujer Son muy acosadas En la calle Entonces es un tema Es un tema Sumamente peligroso Porque tú estás Violentando La dignidad De ese ser humano Y a ti No te han dicho mujeres Para hacerte un hombre Si Mayormente Casi cada rato Y tú Como un hombre educado Te dejas Y que vas a ir Para que te pongan Hasta ahí no llega Porque también El concepto De que si tú eres gay A ti te gustan Todos los hombres No entiendes por qué Tú eres supuestamente Heterosexual Vuelvo a supuestos Porque no te he visto No, no, dale, dale A tu discurso No te voy a interrumpir A ti te gustan Todas las mujeres No Entonces Eso es que hay que entenderlo Señores Cada vez que me dicen a mí Pero mi hermano Explícame Ve acá Pero a ti te gustan A ti Tú tienes tu tipo de hombre ¿Cómo son? Bueno Yo soy muy Yo soy hasta racista A mí me gustan Así como tú Porque la verdad Es maldito gancho No, no es un gancho No, es la realidad No, pero En ese concepto Yo soy muy racista Y no por lo que odio A la gente ¿Te gustan blanquitos? Si no, para relaciones sexuales Gente blanca ¿Y de los artistas? Ninguno No me llaman en serio No, no relato ¿Y de las mujeres? Bueno Aquí hay una mujer De las féminas Tan duras Alguna Hay una cuarta dura No, no, bro Hay una Jessica Jessica Pereira Ella no canta Pero ella es presentadora ¿Te gusta Jessica? ¿Te gusta Jessica? Le despierte el hombre A uno Que tiene adentro ¿Tú crees que Si Jessica se pone patito Te quita? ¿Me quito? Sí No, porque se no se quita Simplemente se le hace el trabajo No, él dijo Que le saque el hombre De una vez No Claro En un dominicano Le saca el hombre Y otra ¿Cuál es? Me gusta Miriam Cruz Miriam Cruz Está bien A doñita Ya baila bien Lo mueve Lo mueve Ya lo bate ¿Y de lo artista a ti? O sea ¿Del género cuál? ¿Del género urbano? ¿De qué te guste? ¿De qué género? ¿De qué es el mayor? ¿De qué por qué? No, ese es el primo mío Ahí anda un Chicho Severino Que estaba aquí ayer ¿No te gusta? Ahí anda Topo El presentador ¿Y ahí Topo? Mi temblada fama Que canta El Cherry El Cherry Es un loco Ah, por eso La mazónu loco Que tú tiras No, lo loco Que estás tirando No, porque tú no quieres decir ninguno Te estoy mencionando alguno Es recogiendo Sí No, pero ahí está Marvy Un ejemplo Con un tipo fino Marvy, un bonitillo Marvy Ay, sano ¿Pero cuál es, cuál es? Habla Félix Desahógate Esa es tu oportunidad Que ellos ven la entrevista Ay, ya después Ni se oye lo que estás diciendo No, realmente El tipo En la orientación sexual Identidad de género De un hombre gay No va basado De que fulano sea famoso No, eso no Al menos a mí Eso no me llama Si tú me gustaste Tú puedes Tú puedes viviarte en Gualey Punto Esa es la realidad Normalmente Casi nadie En Gualey Hay gente con su cuarto No te creas Dí que porque Tengo a Gualey Dí que está descacarado Para que esté claro Parábola no Y de todo Pero la realidad Es que normalmente Nunca me ha traído Prácticamente Gente del medio No porque sean del medio Sino simplemente Porque no me dan Eso que yo necesito Y son personas Muy superficiales Y en el ambiente político No, en el ambiente político Somos todos feos No, pero Estamos todos calos Yo digo Doble moral El asunto de lo que En el ambiente político Hay mucho En todos los espacios Existen LGBT En todos En la política En la educación En la religión Los que pasan Por vuelvo de cargo Por el tema del miedo A la discriminación De perder votos En su comunidad No van a decir Públicamente Lo que son Y eso hay que Es respetárselo Siempre y cuando No tengan un discurso De odio Porque me van a encontrar De frente Vean que a los gays Como La Chácata La Kisti La Ñata Mencióname Tú tienes Por ejemplo La Brian Dejá ver Algunos gays Más famosos Han servido Como de puente Para muchas personas Que no salían del clóset En un momento Y cuando vieron Que bueno Ellos lo hicieron Bueno Las compañeras trampos Que no son gays Son compañeras Transgénero Y travesti En su gran mayoría Que son influencias En las redes sociales De una u otra manera Son una cara visible De la que es la realidad De una población Altamente discriminada Y estigmatizada Ellas no van A un discurso De igualdad Y no discriminación Porque ya lo que venden Es el morbo En las redes sociales No una Una realidad Que vive una población Que no tiene acceso A salud y educación Ellos están en su burbuja Y eso hay que respetárselo Pero también Lo vemos como bien Que la compañera Estén como influencia Porque incluso En su momento Han sido partícipes En acciones Muy importantes De la población LGBT En República Dominicana Porque no me puedo Venir aquí sentar Y decir No, que el chico Permiso No, el chico Permiso Se ha sentado Y ha apoyado Y ha apoyado La causa Igualmente En su momento ¿Cómo que se llama Este niño? La La que dice Decir yo quiero leche La Delfi La Delfi La Delfi Que empadecance Y así Y así sucesivamente Muchísimos Se han sumado La Chacata no Porque la Chacata no Porque el hecho De que tú seas Parte de una población No quiere decir Que tú seas Consoné Al discurso Es decir Muchísima gente De una persona De color Es decir Un negro No necesariamente Le interesa Los derechos De los negros Y vive en su mundo La Chacata Vive en su mundo Y hay que respetárselo Y recargo Está bien Que ya lo haga Porque es un derecho Nadie está obligado A defender Los derechos De otras personas Un sexto sentido Ustedes tienen Supuestamente Dice que ustedes dicen Dice que fulano Parece gay Para que ustedes Me den un listado De fulano Fulano Según mi sexto sentido Es de nosotros Ese bluetooth Entusiativa ¿Cómo es? Hay una conexión Yo mayormente Yo ando en la calle Y si ando un ejemplo Con él Yo puedo decir O con cualquier otro Ese que vaya Eso es de ahí Yo todavía No lo he desarrollado Puede venir Vestido de militar Y tú sabes Es de ahí Exacto Del mundo Del arte De los famosos De la República Dominicana Que tú dices Ese de ahí Tú dices Ahora mismo Que tú eres duro ahí Demuéstralo Es que la sexualidad No, no, no Eso es un pensamiento tuyo No quiero decir Que van a venir a darte golpes Porque tú digas eso No, eso es mentira La sexualidad es privada Y luego No, pero si tú no tienes Tu sexto sentido Tranquilo No, no Vamos con Feli Si yo digo fulano Fulano me da pinta De que es homosexual Exacto Malinterprete Me somete Pero en relación A la ley 53 Y yo se los siente No tengo Esa suma de dinero Para pagar Vamos Feli Pero Búscame pruebas Tú tienes que poner La palabra supuestamente Adelante Según yo Tú lo puedes decir Fulano Yo creo que de ahí Hay Ellos hay Pero menciona Tres aunque sea Eso no es nada Son de jarar Porque es que Un ejemplo Si yo agarro Y doy nombre Mayormente Podrían utilizar eso Tú ves Exacto En mi contra Pero si puedo decir Que hay Que hay Si Bueno un aplauso A los presidentes A Feli Presidente Y por aquí Vicepresidente ¿Eh? Soy miembro 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 del miembro Que debo decir Que nosotros En una temporada Del programa En nuestra En nuestros inicios En Santiago Llevamos Lo llevamos a todos La Chácata La Quiste Y cuáles fueron las otras La Ñata Y a nosotros no entraron Y sin embargo Después que nosotros Vimos los resultados De como el mismo público Multiplicó Y los números De nosotros En suscriptores No subieron Y además los vio O sea nosotros Nos vimos obligados A siempre tener Una figura De un gay En el programa ¿Me entiendes? Porque realmente O sea el público Es demasiado inmenso Y bastantes Son personas Que lo critican Pero a la misma vez Son los primeros Que consumen Incluso Tuvimos que Añadir un Participante En el programa Entramos a Brailing En ese momento Por supuesto Y ahí lo tenemos Para eso Para eso Te tenemos a ti aquí Aplausos Aplausos Seguimos aquí Gobierno Urbano Redes sociales Página web Donde podemos Encontrar la información Estamos en el Instagram El personal Gilber Félix Telemín Gilber Félix Telemín Y y latina MBRT Y en el Instagram Institucional Voluntariado GLBT Así como está en el tichet Voluntariado GLBT La G primero Ya perfecto Seguimos aquí Es el Gobierno Urbano Aquí somos Projetero Urbano El Gobierno Urbano